Buenos días, soy Cecilia Monroy, tengo 48 años. Llevo toda la vida padeciendo de dolor de pies, no sabía ya qué agarrarme. He tenido diagnósticos erróneos de podólogos, no había ido nunca a un cirujano, pero en la medida que he podido he encontrado siempre diagnósticos erróneos. Harta de dolores a través de mi podólogo y por recomendación de él, aterricé la consulta del doctor Noriega. Me dio un diagnóstico sorprendente porque yo creía tener el pie valgo para nada y yo tenía, afortunadamente tenía, el gemelo corto. Y una cosa que parece tan dura, se convirtió luego en una operación relativamente sencilla. El problema es que al haberlo cogido con muchos años de retraso, me había generado problemas en otros huesos que ha habido que colocar, que ha habido que poner clavos, es decir, que algo que con un diagnóstico precoz hubiera sido una solución rápida, pues fruto del paso del tiempo se convirtió en una operación más complicada. El doctor don Fernando Noriega me atendió en quirófano, madre mía, y en tres horas solucionó mi problema, que no sé cómo agradecerle, que de verdad me ha transformado en otra persona. A los tres meses de esa operación, estaba ya usando mi máquina basculante, mi máquina esta de movimiento para ejercicios en casa, estaba usando zapatos de plataforma, y bueno, y no me dolían los pies, que es algo para mí una novedad, vivo sin dolor de pies. Gracias. Gracias.